La reina de Machela es Nicole Pinilla Desde niña he soñado con ser reina Con el tiempo, el sueño de portar una corona se convirtió en un vínculo para poder servir El 10 de junio del 2017, fui coronada como la reina de Machela Actividad que desempeñé con alegría y responsabilidad El sueño se cristalizó Entonces, empecé con las diferentes actividades de mi ciudad Junto a Mirka Cabrera y Ruth Maldonado Celebramos el Día del Padre en el comedor San Vicente de Paul Entregando víveres y compartiendo con los papitos Con el apoyo de mi unidad educativa Juana de Dios Hice la entrega de mobiliario para un aula del Centro de Desarrollo 10 de septiembre Formé parte de la campaña de riesgos psicosociales de las drogas Organizado por la Municipalidad de Machela Organicé la campaña Héroes de la Vida Para impulsar la donación de sangre y de esta manera salvar vidas en conjunto con la Cruz Roja Participé representando a mi ciudad y obteniendo el título de Reina Nacional de la Minería 2017 Realicé la campaña de donación para el barrio Adolfo Bucarán Donde 10 familias lo perdieron todo durante un incendio Colaborando con colchones, víveres, ropa y compartiendo de un día despercimiento con los afectados Mi cumpleaños lo realicé con los niños de mi institución Los fondos recaudados fueron para el comedor San Judas Tadeo Donde me hice presente con ventiladores y una fiesta junto a los niños El Masterclass fue un evento de maquillaje y modelaje Que lo pude realizar gracias al apoyo de Oscar Salinas y Priscila Ortiz Con el fin de obtener fondos para Navidad La fiesta de Navidad la realicé con los niños de la Escuela Héroes del Cenepa En compañía de mis compañeros De la misma manera agasajé a los niños del barrio Carmen Bautista Donde pude disfrutar de gratificantes momentos Para resaltar el Día de la Mujer Visité el Hospital Teófilo Dávila Y entregué flores gracias a Flower Garden Visité por dos ocasiones el Hospital Teófilo Dávila Para entregar chocolate caliente con pan y arroz con pollo Así contribuir a las personas que esperaban la recuperación de un familiar en las afueras Gracias al apoyo de Daúl y RiColombia Pude realizar el cake más grande de la provincia Para así recaudar los fondos necesarios Y desde el 8 de junio ya contaremos con las letras corpóreas Para incentivar el turismo en nuestra hermosa ciudad Y de esta manera dejar una huella para quedar en cada uno de los corazones de mi tierra machala Agradezco a Dios, a mi padre, quien me consentía y apoyaba todos mis sueños Y uno de ellos fue el ser reina de Machala 2017 Espero que desde el cielo se sienta orgulloso de mis propósitos alcanzados Te extraño y te amo papá A mi madre, quien ha sido mi pilar fundamental y ha estado en los momentos más difíciles de mi vida A mi familia, Juana de Dios A Cintia Chica, quien ha sido como una hermana para mí Y ha estado desde el inicio hasta el final de mi reinado A Juan Pablo, quien ha sido mi productor siempre y ha soportado mis ocurrencias Al Team Oscar Salinas por mi preparación A Portafolio Al Ingeniero Carlos Falqueja Aguilar Al GAT Municipal Lili Loaiza Y a todos mis amigos y personas que me apoyaron durante todo el año como reina de Machala Quisiera nombrar a cada uno de ellos Pero el tiempo se corta Ha llegado el momento de despedirme como su reina de Machala 2017-2018 En estos momentos me siento con una mezcla de sentimientos encontrados hacia mi linda ciudad Sin embargo, feliz por haber contribuido con un granito de arena para mi hermosa Machala Esperando de corazón que haya sido de agrado para todos ustedes Y que no se olviden de esta fiel servidora Nicole Pinilla Marín, reina de Machala 2017-2018